Es una propuesta para integrar la música con la danza, para que sean las peñas como las de antes. Un evento con micrófono abierto, que hace mucho que no se hace, para aquellos que se animen o tengan ganas de cantar. Aparte, para celebrar el mes de la Madre Tierra, estamos honrando de algún modo Haciendo Cultura. Vino un amigo, está haciendo un seminario de estilización de danzas folclóricas, lo cual tuvo una respuesta bárbara, porque ahí vino gente de San Clemente, de Santa Teresita, así que estamos muy contentos. Y luego terminado el seminario, comienza la peña y va a haber show, por supuesto la empanada no va a faltar. Y la particularidad es que invitamos a hacer como el ritual de tomar caña con ruda al ingreso. Así que bueno, es simplemente esto. Que nosotros hemos tenido la oportunidad de criarnos con esto. Es como la banda de sonido de mi vida es eso, ¿no? El folclore de fondo, bailando, como algo propio para nuestros hijos, para los que vienen, para que les pueda interesar y mostrarles de qué se trata esto, que es algo propio. No solo estamos desde este lugar convocando, sino también de algún modo siendo anfitriones al 100%, cocinándole rico a la gente que se copa y que nos acompaña en lo que nosotros tenemos ganas de hacer.